Uh, te amo Pero ya ves que absurda es la vida Te enseña con heridas Lo sé muy bien Perdóname esta vez Dame la oportunidad Fuerte el aplauso para Nicole Pima ¿Qué tal programa que tenemos chicos? Buenos días ¡Qué lindo Nicole! Nicole Bella Buenos días chicas, encantada de estar con ustedes Siempre Nicole poniéndonos la piel de gallina Vamos a ser romántico Mari Perdóname mi nueva balada Mi nueva balada que estoy promocionando Así que con mucho cariño para toda la gente Que quiere pedir perdón por alguna razón Ah, pero por supuesto Y que además ahora nos vas a contar Toma haciendo por favor Nicole Exactamente Pero en qué tono está No me pidas más de lo que puedo dar Cada uno tiene su mayor anhelo ¿Y qué te pedían Nicole? No le quites alas a mi libertad En la letra del coro eso Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas Y tengo un corazón Como mujeres está Laura Pausini Miriam Granández también es un gran referente Así que esas dos artistas Ana Gabriel también tiene lindas canciones También Alguna canción romántica De hecho Valga la redundancia De la que hablaba Marco Es mi canción Entre el spa y la pared Que fue compuesta De hecho sea de paso por Willy Me ha pasado Que yo misma Escuchando mi canción Recordando momentos Que Con los que viví Incluso cuando la grabé Sí, sí he llorado Y me he sentido identificada Creo que por eso también La gente Se ha sentido también Identificada con la historia Porque es una historia muy común ¿No? De que no sabes qué hacer Con esa persona Yo me acuerdo ¿Te acuerdas cuando escuchaste la canción Por primera vez? Parecía una niña Que le habían comprado un juguete Saltaba así Yo quiero, yo quiero A mí me hace recordar mucho A mi mamá A mis tías Y a Isabel Pantoja Soy honesta con él Y contigo Ay lo quiero Y a ti te he olvidado Y un poquito Estaré contigo Para venir Amándonos De niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre fuerte Un hombre fuerte Es clásico En el colegio siempre la cantan Hay que tener un poco de amor propio ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esa puede ser Muy importante Que cuando hacemos el amor Ah, ya Tanto que sí Nicole, cuéntame por favor Cómo puede hacer la gente Para encontrarte Tus teléfonos Sí, les cuento Sí, les cuento que mi canción Perdóname Está a punto de ingresar A la programación De Radio Ritmo Romántica Tu radio de baladas Así que voten por ahí En ritmoromantica.com También mis talleres de canto Inicio en este 26 de mayo Talleres para toda la gente Que simplemente quiera cantar Que le guste Pueden inscribirse Al 998285486 O a mi Facebook Nicole Pillman Oficial Igual para contratos Al 998285486 Chimbote Nos vemos dentro de poquito Ay, qué lindo